Tu mañana, va y cachicha. Hablando de las viviendas que hizo el ex ministro de Obras Públicas, viviendas de las infraestructuras que hizo, de las viviendas que modificó, de que trabajaron con la seguridad ciudadana. Están bonitas esas calles, Eduardo. Yo quisiera que alguien a mí me explicara, que alguien a mí me explicara, si es que el Ministerio de Obras Públicas es otro gobierno, porque solamente el ministro de Obras Públicas, o el ex ministro de Obras Públicas, fue el que trabajó. Incluso, el actual ministro de Obras Públicas, dijo, aquí estamos por instrucción del presidente Danilo Medina para continuar la obra, la excelente obra del ex ministro Castillo. Entonces, yo me pregunto, yo me pregunto, y esto no lo está viendo la Junta Central Electoral, no es esto uso y abuso de los recursos del Estado. Y no es esto, no es esto un delito electoral, no es esto, publicidad extemporánea de un candidato. Entonces, a mí me gustaría, perdón. Artículo 126, la ley electoral, de la publicidad de los actos de gobierno, durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno nacional o municipal, no podrá contener el elemento que promueva directa o indirectamente. Óyeme, el barro uno, no podrá utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos a cargos de elección popular. Miren, una hora, una hora y media, una hora y media, que aplique a cárcel, al ministro y al anterior ministro. ¿La pausa, creen? Una hora y media, en esto, explíquenme, una hora y media, de por Dios, vamos a hacer más. Miren, con ese comentario de Eduardo, con ese comentario.